¿Qué tal amigos? Bueno, lo de Adara y Rodri va a dar todo el verano, yo lo estaba diciendo, yo lo estaba diciendo, ya ha hablado de Gianmarco, ha hablado bien Adara, ahora habla de Rodri, ha hablado bien, se espera un verano movidito con Sandra Varneda, son típicos telesinqueros de un perfil like, me refiero, si han discutido en alguna ocasión Gianmarco y Adara dentro de un reality, pero verás tú, no es un Kiko Rivera en ninguno de estos, digamos que son perfiles un poco más light, más blancos, menos niñato, dentro de lo que cabe, ya me entendéis, Adara es Adara y se la quiere como es. Bueno, la cuestión, ha hablado sobre Rodri, lo vamos a escuchar y Rodri ha respondido tras lo que ha escuchado en Supervivientes, así que bueno, vamos a escucharlo, primero Adara lo que ha dicho y luego la respuesta de Rodri os la voy a enseñar, ¿vale? Bueno, quiero recordar antes de empezar el audio, quiero recordar que Rodri se fue visto con otra chica en un, es que creo haberlo comentado, fue visto con una chica y por eso terminaron en un aparcamiento, en un parking privado y tal, de una discoteca o algo así, y bueno, ahí cortaron, volvieron, pero claro, eso pesaba mucho y al final cortaron, ¿no? Entonces eso es lo último que yo sé de ellos como pareja, ¿vale? Que han roto y vuelto decenas de veces, pero sí que es verdad que lo más gordo que pasó entre ellos últimamente fue eso, que yo recuerde, si no me lo dejáis en comentarios, pero que yo recuerde. Y vamos ahora con Adara cómo se sincera lo que piensa sobre Rodri. Le he querido mucho, nos hemos amado muchísimo, le quiero y... Oye, se lo está contando a Raf y a Raf lo está escuchando, yo sé que en las 24 horas no van a estar peleando, era evidente, era evidente y a Raf está muy atento, muy atento, os lo voy a enseñar un segundito para que veáis, a Raf está muy atento a lo que le está diciendo, ¿vale? Para que veáis, para que veáis, me gusta afirmar en todos los detalles que voy viendo, sean buenos, sean malos, yo lo comento todo y para que veáis que en un principio, bueno, pues vemos a una Raf que está desahogándose a Dara sobre Rodri y bueno, vemos que a Raf está escuchándola, ¿no? Que es importante que te escuchen, ¿no? Le querré siempre porque es una persona increíble y que me ha dado mucho también, ¿sabes? Te ha aportado mucho, te ha aportado mucho. Y yo a él, claro. He hablado de Rodri, me siento... Bueno, he visto que Bosco y Artur están desde lejos viendo cómo hablan a Dara y a Raf. Estoy libre porque me siento en paz, pero también es que lo que sentía por él era adicción, era... Bueno, porque se había enamorado, ¿no? Adicción, no sé, adicción se puede decir, es la forma emocional cuando estás muy enamorada, ¿no? Y piensas que te lo van a quitar, no sé. Como una droga, de verdad. Y quien haya vivido, creo que tú la has vivido, es una locura. Es como dices, no... Está hablando, está hablando ahora con todos a Dara. Sí, es que ya te digo, a Dara y Rodri estaban permanentemente rompiendo, volviendo, rompiendo, volviendo y era un poco como... Hombre, si no podéis estar juntos, pues ya está, lo dejáis, ¿no? Pero yo sé, yo sé que a muchas parejas les pasa, ¿no? De volver con la misma persona con la cual, pues al final te estás estrellando y no te das ni cuenta, ¿no? Pero es que esperarse que Rodri sigue dejando la puerta abierta a poder volver con ella. Y ella me da la sensación, por lo que está diciendo, de que yo creo, creo, sin haber visto el clip, yo creo que va a dar la sensación de que... Y es lo que le ha dicho al principio también, ¿no? Que lo querré siempre, ¿no? Como diciendo, bueno, es un mensaje, Rodri, estoy aquí y no... Me parece, ¿no? Que es como si le estuviera mandando un mensaje. Si estás sin esa persona, te mueres. Trae la cabeza y corazón, cabeza y corazón, cabeza y corazón. Y en ese momento no te das cuenta. No, te das cuenta, pero no puedes salir. Por eso te digo que es droga. Es droga. Tienes que salir fuera de... por no ver y no pensar. Sí. Lo he hecho dos veces cambiando país. Y ahora la tercera vez, y la tercera vez va a ser última. Lo que te digo, le quiero mucho, ¿sabes? Le quiero muchísimo. Y le voy a querer siempre. Pero... merecemos ser felices cada uno por nuestro lado. Vale, vale. Ella no deja la puerta... Ella no deja la puerta abierta. Ella piensa que mejor cada uno por su lado. Pensaba que iba a decir lo contrario porque al final... Es verdad que a Jean Marco el otro día más o menos dijo, bueno, que estaba bien, que no le guardaba rencor, que necesitaba decirlo. Se lo dijo a Jonah, no sé si recordáis. Pero yo pensaba que con Rodri quizá todavía hubo... Que es más reciente, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor pudiera haber algo. Ella deja la puerta ahora mismo cerrada. Vamos a ver, a terminar la conversación porque seguramente a Raf, conociéndolo, le preguntará, ¿pero no volverías con él entonces? Y si no has vivido algo así, no lo entiendes. Jamás en mi vida me había pasado algo así, ¿eh? Nunca. Y había escuchado de relaciones iguales. Y decía, pero hombre, ¿cómo no lo deja? ¿Cómo no lo va a dejar? ¿No? Y cuando ya me ha pasado y lo vives, lo entiendes. Eso no es bueno al final, porque al final sufren mucha toxicidad. Hay una relación tóxica, así que ama. Relación tóxica. Cuando tú piensas que no más, de repente... Bueno, le hemos hablado con Antonio David y Marta Riesco, ¿no? Era una relación tóxica, no porque sean malos ni nada, sino porque... A ver, hay cosas que no cuadran entre ellos y ya está, ¿no? Entonces, es lo que le ha pasado a Rodri con a Dara y a Artur con su pareja, que dice que ha tenido que cambiar de país dos veces para intentar no volver a caer en la tentación, ¿no? Es lo que ha dado a entender. Incluso Bosco le preguntaba, ¿habrá una tercera? Y dice, no, 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 ahora sí que sí, que ya no hay más retorno, ¿no? Le decía. O sea, claro, eso ponía. Los letreros no se veía bien. Una semana vuelves, estás. Mi puta madre. Y luego dices... Claro, sí, el reencuentro típico, los dos bajáis las espadas al suelo, estáis la primera semana muy bien y ya luego empiezan otra vez los mismos problemas de siempre. No, no es mi persona. Al venir aquí, súper bien con él, o sea, me refiero... Nos dimos un abrazo, nos despedimos y... Y creo que así se deben acabar las cosas. Sí. Hombre, la verdad es que... Se deben acabar bien. Muy maduro por vuestra parte. Sí, sí, la verdad que hicieron bien, ¿no? Y bueno, vamos con Rodri porque Rodri en sus redes sociales ha querido escribir lo siguiente. Aunque cueste entenderlo, lo que ha sido bonito y de corazón siempre puede terminar bien. A ver, por un lado, por un lado dices que puede terminar bien porque quizás sea lo que ha dicho Adara, ¿no? De que han terminado bien, de que se han despedido bien. O por otro lado lo podemos interpretar con ese corazoncito también, ese corazoncito rojo, de que todavía no está todo dado por perdido, ¿no? Que todavía puede terminar mejor, ¿no? De que puede terminar bien, que puede retomarlo, ¿no? No sé cómo lo interpretáis. Yo lo interpreto que, bueno, como si pudieran tener una segunda oportunidad, ¿no? No sé vosotros. A ver, yo si no hubiera puesto el corazoncito quizás, yo qué sé, pero no sé. Aunque cueste entenderlo, lo que ha sido bonito y de corazón siempre puede terminar bien. No sé si se refiere a lo que ha dicho Adara, de que han terminado bien y se han despedido bien y la relación ha acabado bien. O realmente porque le estaría pidiendo una segunda oportunidad. No sé vosotros cómo lo veis, ¿no? Bueno, en tal caso dejádmelo en comentarios. Nos espera, insisto, un verano muy movidito. Pero, a no ser que Rodri y Gianmarco vayan a uno de los programas, que seguramente irán a decir que todo está bien, todo está bien, todo está bien. A no ser que alguno de los dos vaya un poco en contra, no vamos a ver algo potente este verano, me refiero. Una trama potente con Adara sería que uno de los dos estuviera un poco enfadado. Yo creo que eso le pega más a Gianmarco, a Rodri no. Eso le pega más a Gianmarco. De aparecer en un delujo y ponerle a parir y tal y cual. En fin, lo veremos, lo veremos, ¿no? Da tiempo este verano de todo. De que esté con uno, de que corte, de que se enfade, de que vaya a un delujo, que lo han alargado y seguramente todavía tenga tiempo de ir a un delujo, en fin. Bueno, mi gente, lo iremos viendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.